Junio 23 ¿Cómo puedes esperar crecer sin emplear todas tus energías, sin quedar sometido a prueba? ¿Dónde yacen tu fe y tu seguridad? ¿De dónde extraes tu fuerza y tu energía? ¿Estás intentando llevar esta vida con tus propias fuerzas, confiando en el yo para servirte de empuje? Si es así, no serás capaz de soportar el estrés y las tensiones que te rodean. Pero si depositas todo en mis manos y me permites guiarte y dirigirte, serás capaz de todo porque conmigo todas las cosas son posibles. ¿Sientes que la carga que estás llevando es demasiado pesada y que se te ha dado para ejecutar una tarea que te queda grande? ¿Por qué no empiezas ahora mismo a depositar todos tus pesos y cuidados ante mí y me dejas guiar tu navegación a través de estas aguas turbulentas? Yo seré tu piloto en cada dificultad hasta llegar a aguas calmadas y reposadas. Te liberaré de todo esfuerzo cuando tu fe y confianza estén totalmente puestas en mí. Este día ha sido del libro La Voz Interior, de Eilent Caddy. Si lo crees, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios, libero mi carga, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. ¡Suscríbete al canal!